La estadounidense Siri Husbeth es una de las escritoras más laureadas de nuestros tiempos. Es premio Princesa de Asturias de las Letras 2019. Sus obras, Todo cuanto amé, Recuerdos del futuro, El centro del mundo, El mundo deslumbrante, El verano sin hombres y La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres, llevaron a sus lectores a abarrotar el salón en que la presentó ni más ni menos que nuestra Elena Poniatowska, Premio Cervantes 2013. Aquí Siri Husbeth describió la voz del narrador en El milagro de la lectura. Los libros han cambiado me. So, lo que pasa cuando leemos, y yo estoy muy interesado en esto, lo que pasa cuando leemos. En order a leer un libro, tienes que dejar tu propio narrador interno. De antología, el momento en que Elena Poniatowska le preguntó a Siri que si le daría la mano a Donald Trump. Su respuesta concitó el aplauso creciente, unánime, duradero. No. Siri también pasará a la historia por formar parte de una de las parejas más célebres de la literatura con Paul Oster. Rodolfo García Mateos, reportero. Juan Luis Hernández, camarógrafo. Señal informativa.